Bueno, pues entonces, efectivamente esta es una sesión más como back to the basics, o sea, lo básico dentro del periodismo de ciencia, y efectivamente, pues empezar, no no solamente empezar, sino ver a los papers como una fuente imprescindible del periodismo de ciencia, pues se puede levantar. Gracias. Bueno, los papers como fuentes propias del periodismo de ciencia, pero también como decía Nelly, pueden ser propios de cualquier periodismo, desde economía, sociales, hasta deportes y cultura, sin olvidar varios puntos de partida, que usualmente pasamos el periodismo de ciencia, en realidad hay muchas ciencias, entonces partir también de que los papers pueden ser una fuente de diferentes ciencias, que las ciencias sociales, también sus ciencias, que de pronto se nos olvidan, que no solamente pueden ser fuentes complementarias, sino que a veces el mismo paper da la historia protemólica, y que no son imprescindibles, y sin embargo, su mala lectura puede derivar en problemas graves de desinformación. Les trajo un ejemplo, no sé si los que han ido a México han probado estos dulces, que son súper famosos y que se los comen de los niños más pequeños, ¿no? Y hace unos, hace un tiempo, en el 2017, salió este artículo, en México tenemos esta agencia informativa por parte del gobierno, que es de Conacy, de Conacy, de Conacy, de Conacy y de Tecnología, y entonces también esta nota sobre el consumo de luces, pues, está relacionado con el consumo de plomo, ¿no? Y de hecho, en la misma, en el mismo artículo decía que este artículo, el Tela, ¿no? 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 Estaba diciendo que los dulces, los dulces de México, tenían altas concentraciones de plomo, que estaban por encima, además de los límites, ¿no? Y entonces la prensa, se volvió loca, si ustedes ven los titulares de muchos de los medios, Hay en altas ciudades de plomo, alerta máxima, alerta plomo, dulces, los dulces más consumidos en México que el plomo, ¿no? Y se dan cuenta los medios, pues son los medios que más eran en México, el Universal, Excel, Ciudad Crónica, Proceso, ¿no? Y entonces, si uno revisaba el paper, ¿no? Más allá de la nota que salió en la agencia, si uno revisaba el paper, había varios elementos muy interesantes. El primero era que era un paper de 2016, lo del 2017, que ese es, bueno, un año, no hay problema. Pero lo más interesante es que cuando uno revisaba el abstract, ni siquiera era necesario leer todo el paper, salía la cuestión de que habían analizado 138 muestras de dulces, ¿no? De 44 muestras distintas, que efectivamente habían encontrado ligeros niveles, que se había superado el límite que estaba autorizado en seis de ellos, seis paletas, seis paletas, ¿no? Y entonces, si vemos seis paletas comparadas con estos titulares, ¿no? Hay una gran diferencia, enorme diferencia. Y entonces, esto es algo como consecuencia, pues no solamente que la gente, que las mamás, dejaran de permitirles a sus hijos comer dulces, sino que también salieron los mismos productores de dulces diciendo, no, no sé, no sé, no sé, son seis paletas, y además, esto se hizo con niños que ya ahorita ya eran adolescentes, o sea, ya llevaban como 10 años, ¿no? del estudio. Entonces, finalmente, ejemplos como este, hay muchísimos, y pueden propiciar una toma de decisiones a partir de, pues, una mala lectura de un paper. Ni siquiera leerlo todo, era simplemente leer el abstract. Entonces, si volvemos a la cuestión de qué tan importantes son los papers, pues, yo diría, pues sí, uno puede pensar que es una fuente muy, muy elemental para un periodo de ciencia o para cualquier tipo de periodismo, y sin embargo, hay cierto debate. Este es un artículo de James Randerson, de Guardian, que en 2012 entrevistó a varios periodistas de ciencia, y les preguntaba justamente, a ver, cuando tú vas a hacer una historia sobre un paper, lees el paper, y lo sorprendente es que muchos decían que no, o que no siempre, o que dependía del tema, ¿no? Y sus argumentos eran que, pues, quitaba tiempo, eran complejos, gracias, que podían dar información relevante para la historia periodística, que eran difíciles de obtener, ¿no? Sobre todo en países en donde no tenemos el acceso directo a los papers, y que cuestan, que es mejor hablar directamente con los autores, sobre todo cuando no tienes muchísimo tiempo, cuando también pueden confundir el ángulo, y yo, además, bueno, no te paguen más por leer más papers, eso es cierto, y yo allá vi, en medio de inglés, ¿no? O sea, para el público, o los periodistas, sobre todo los jóvenes que están empezando a hacer periodismo de ciencia, pues es un obstáculo, en muchos de los casos. Pero también había muchos más que decían que sí, ¿no? Que era necesario, que por qué, por qué propiciaban entender mejor la historia, porque era información útil para contextualizar, porque permitían plantear preguntas un poquito más modificadas a los entrevistados, porque permitían no caer en la opinionitis, ¿no? Entonces, no solamente lo que dice el experto, porque lo dice y ya, ¿no? Es un nivel de autoridad, sino porque, pues, hay información, hay investigación que se está haciendo, que te permite contrastar. También permitían tener más cuentas, más información, etc. Entonces, digamos que, a pesar de que existe esta disyuntiva, ¿no? Uno puede pensar, uno puede decir que, si se superan este tipo de obstáculos, la complejidad, sobre todo, la complejidad que quiten tiempo, ¿no? Sobre todo pensando que un periodista, pues, tiene que generar poco tiempo para leerlos, entonces, quizás, la mayoría podríamos estar de acuerdo de que son necesarios. La idea de esta presentación, y es básicamente lo que he hecho en los últimos años, más de diez años, es cómo hacemos para ejercer esa lectura, sobre todo en tiempos periodísticos. Cómo hacemos para que un periodista, incluso sin ninguna formación en ciencias, pueda leer, entender, sacar la esencia de un periodista y luego lo pueda convertir en una historia periodística. Y entonces, ¿cómo? A partir de un concepto que es la síntesis. Entonces, todos los problemas de tiempo, espacio, los tecnicismos y todo esto, podrían estar, podrían ser resueltos con una solución. Y esa solución es hacer una lectura diferente. Básicamente, lo que proponemos con esta metodología es mucho relacionado con cómo leemos cuentos, o cómo leemos historias, en literatura, ¿no? Cómo leemos cuentos, o mejor dicho, cómo contamos un cuento que hemos leído. Y entonces, si entendemos que la síntesis es un proceso mediante el cual se logra una exposición breve, únicamente de las ideas principales y los elementos informativos esenciales, es decir, a partir de un universo de información, hacemos una selección automáticamente, automáticamente, cuando le contamos a alguien un cuento que hemos leído, automáticamente seleccionamos los elementos más importantes para llegar a la esencia. Entonces, eso es muy claro en la literatura. En la literatura, estos tres elementos que les voy a mostrar, el tema, la trama y el argumento, pues son la forma en la que podemos llegar a la esencia de la historia, ¿no? El tema, pues el asunto, el sentimiento universal que viene a la historia, el trama, la trama, esta secuencia de episodios, que ya lo he dicho un poco ayer, la presentación, el clímax y el desenlace con estas acciones crecientes y decrecientes, y finalmente, el argumento, el conflicto central de la historia. Entonces, en literatura, es relativamente fácil identificar cuál es la esencia de una historia, pues en eso, en literatura, a partir de estos elementos. Entonces, un ejemplo, de hecho, lo tuve que hacer para mi tesis es aventarlo en Movidic. No sé si han visto el original de Movidic, que es una cosa súper compleja, con muchos tecnicismos, muy larga, ¿no? Y entonces era saber si con estos elementos se podía llegar a la esencia de Movidic. Y efectivamente, el tema de Movidic, pues es venganza, ¿no? El sentimiento que rige a Movidic es venganza. La trama es, pues, todos estos episodios, que ahorita no alcanzo a leerlos, pero es básicamente, pues, los elementos esenciales que nos permiten entender Movidic. Y finalmente, el argumento, que es un capitán obsesionado por matar a una ballena que lo atacó a los detrás. Entonces, con estos tres elementos, básicamente, podemos contarle a cualquier persona Movidic. Y cualquier otra historia que aparentemente sea muy compleja al inicio. Entonces, la hipótesis de este trabajo es lo que se puede hacer en literatura, que a partir de una obra larga, compleja, con tecnicismos, etc., se puede hacer una síntesis para rescatar la esencia de Movidic, que sea breve y conserve lo más importante. Entonces, la hipótesis es que ese mismo proceso, la hipótesis es que este mismo proceso se puede llevar a la literatura científica. Y entonces, a partir de un paper que es complejo, largo, con tecnicismos, etc., podemos llevar a la esencia del paper, a la ciencia del paper, y saber si podemos tener historias periodísticas. Entonces, es básicamente llevar los tres elementos de la literatura a la literatura científica. Aquí el tema tiene que ver con el área de la ciencia, física, química, energía, etc. La trama es la secuencia de episodios en investigación, que no es esta pirámide, que se llama la pirámide Freit, de inicio, climax y de cerrase, pero sí hay una estructura en la investigación, la introducción, la metodología, los resultados y la conclusión. Y finalmente, una especie de argumento, que es la historia, la idea central del paper, nosotros le llamamos relaciones de causa-fecho. Entonces, la idea es que con estos tres elementos, cualquier periodista, repito, si necesitas tener alguna formación en ciencias, puede leer mucho más rápido y puede identificar qué parte de esa ciencia quiere contar. ¿Cómo? Bueno, esta es la propuesta metodológica, es una propuesta necesaria que ya lleva muchos años y que ahora no solamente nos sirve para identificar la ciencia de los papers, sino también nos sirve como guía para planear nuestros reportajes. Entonces, se divide en tres fases, como les decía, identificar el tema, la trama y el argumento, en estas tres fases. Entonces, hacemos, como sabemos que vamos a tener muy poco tiempo, nos basamos siempre en el abstract como primer punto de partida. Entonces, hacemos una lectura del abstract con esta estructura y no nos fijamos en los conceptos desconocidos. En esta segunda fase, para identificar cuáles son los episodios de la investigación, buscamos esos conceptos. Y finalmente, en esta última, para llegar al argumento, seleccionamos los elementos esenciales que no sé cuál es la causa, cuál es el efecto. Y este es el ejemplo. Traje este ejemplo porque es muy claro ver aquí cómo a partir de un abstract que es prácticamente inlegible, o sea, cualquier persona que les diga, a ver, sacan una historia de esto. Bueno, no lo han pensado ya en todo, pero es Entonces, la idea, como les decía, es identificar los tres elementos. El tema, pues, oncología, ¿no? Eso es, digamos, esto más o menos. Pero después, para sacar la trama, lo que les decía, es dividir el abstract en estos elementos, en esta estructura, e identificar los elementos, los conceptos, que desconozco. Yo elegí, ¿no? Lo que yo pensaba que era indispensable para conocer la historia. Y, en la siguiente fase, buscamos esos elementos. Esto es una cosa muy, entre más rápido, mejor, incluso, ¿no? Entonces, ahí podemos saber que el volumen de interés es una técnica utilizada para vender el volumen de masas tumorales, el fantasma es un maniquí, el PCT, me ayuda mucho a pensar que son imágenes, ¿no? Es una tomografía por emisión de positrones, 18DF es un radiofármaco, y las regiones calientes y frías es donde se concentra un nuevo radiofármaco. Y entonces, con eso, puedo regresar a mi abstract y replantearlo de manera que sea mucho más sintético y que me permita ir identificando si hay una historia periodística. Entonces, digamos que esta es mi síntesis de la ciencia, ¿no? Mi tramo. Lo que me falta es definir el argumento. ¿Cuál es la idea central de este paper? La idea central, les decía, tiene que ver con el conflicto, cuál es la causa y cuál es el efecto. Entonces, en este paper específico, buscan evaluar una técnica para medir la actividad tumoral, medir la actividad tumoral ¿para qué? Para saber qué tan bien funciona un fármaco para atacar un tumor. ¿Y eso para qué? Para mejorar las radioterapias. Entonces, básicamente, buscan evaluar una técnica para mejorar radioterapias. A partir de esto, que esto ya es mi argumento, puedo hacer mejores preguntas, estoy en un nivel de entendimiento mucho mejor para poder hacer preguntas en mi fuente. Y entonces, lo que salió de este paper y lo que salió después de hacer esta entrevista es que en el INCAN, que es el Instituto de Cancerología, el instituto más importante de México en donde están haciendo diagnóstico y terapia para cáncer, no sabían si los fármacos que estaban utilizando para tratar cáncer estaban atacando los tumorios de los pacientes. No estaban seguros que los estaban. Entonces, ahí está la historia. Y entonces, antes del paper que es complejo, que tú lo ves y no necesariamente, no estaba ni siquiera en la agenda periodística. No está en la agenda periodística y sin embargo, con una lectura diferente es posible encontrar un argumento que te permita rastrear la historia. Entonces, esa es básicamente la idea de la metodología, hacer mucho más accesible la lectura de papers. Y la siguiente fase en esta metodología es luego, cómo rastreamos esa ciencia, qué tipo de ciencia es. Nos decía de hecho ayer, tenemos la escena, el conflicto, pero cuando llegamos a la ciencia, es un poco saber qué tipo de ciencia. y entonces lo que pensamos es definir algunos elementos que le dan cientificidad a la ciencia. O sea, la ciencia no es simplemente saber que hay un concepto científico y ya está, ¿no? Entonces, definimos estos elementos como parte inherente de la ciencia y de los papers evidentemente como fuente. Entonces, en un paper podemos saber que hay definiciones, que significa ese término, hay magnitudes, cuáles son las dimensiones de ese fenómeno, hay hipótesis, qué sucede o qué sospecha que sucede si A, entonces qué pasará en B, evidencia empírica, ¿no? Cómo sabe lo que afirma, explicación, por qué y cómo suceden las cosas de esa forma y predicción. Si sucede esto, entonces sucederá otra cosa. Y entonces la hipótesis es que a partir de estos elementos que le dan cientificidad a la ciencia y que podrían estar en los papers de manera no necesariamente equilibrada, no puede haber papers que le dan mucha más importancia a la evidencia empírica y a otros salarios. A la definición, de hecho, lo que estamos haciendo ahora, una de las compañeras es evaluar artículos periodísticos para saber qué tanto hay de eso y lo que están encontrando es si el periodismo de ciencia en México está carente de explicaciones. O sea, lo que tú pensarías es que el periodismo de ciencia tiene más explicaciones científicas, pues tiene más muy pocas. Entonces, es por eso que decimos mucho que el periodismo de ciencia frecuentemente no tiene ciencia. Puede estar relacionado con la ciencia pero no necesariamente está clavando en el colmillo a estos elementos. Y entonces, lo que estamos haciendo es a partir de estos elementos que le llaman perfil de ciencia, hacemos estar no solamente la lectura de papers sino también la planeación de historias periodísticas para llevarlo siempre a políticas públicas. Entonces, desde la misma lectura de papers, desde la misma planeación del reportaje, estamos hablando de historias periodísticas con interés ciudadano para responder preguntas en torno a las políticas públicas necesarias. no lo traje aquí, estoy justo trabajando en un paper justamente sobre la ciencia de la tarea ilegal, bueno, de un elemento, pero la idea aquí es que cualquier tema puede ser sujeto a hacer este tipo de preguntas y que hay investigación al respecto, hay papers sobre eso. Entonces, la idea es que esas preguntas nos puedan dar información sobre qué historias periodísticas pueden estar ahí y que pueden ser incluso seguimiento de lo que ya hacemos en términos de investigación, qué historias periodísticas con ciencia pueden ser contadas en cualquier tema. Y esto que les traje es simplemente esta partecita de una metodología que les decía que hemos desarrollado durante muchos años y es básicamente llevar al estudiante sobre todo del periodismo desde la historia o de la idea de historia que tiene en mente hasta los obligamos casi a pensar cada historia a partir de los intereses ciudadanos que tienen que regir ese tema lo llevamos a artículos científicos con este nuevo perfil de ciencia que nos obliga a meterle ciencia a las historias para luego hacer entrevistas un poco más sofisticadas y entonces hacer tanto guión como la narrativa. Entonces, esta es como la metodología completa pero yo me centro sobre todo en estudiar mejor cómo podemos hacer para que un periodista pueda leer más rápido y ver y es más y más y más y más pero entré aquí al salón y había mucho alcohol en el ambiente que sería, iba a decir que sería interesante escuchar a los que están aquí en esta mesa que trabaja mucho más con el científico, Alexis, no sé quién más está por ahí pero, claro, te escuchaba y pensaba, bueno, la metodología puede servir para entrenar periodistas jóvenes porque cuando pensaban cómo hago mi trabajo es mucho más desestructurado, es muchísimo más intuitivo de hecho, por ejemplo, lo que le digo a los periodistas jóvenes del periódico es claro, uno lo primero, el contacto que quizás va a tener con los papers es porque en toda la gama de revistas de divulgación, periódico, que ellos estén monitoreando eventualmente se van a encontrar con historias que dicen que quieren notar es decir, que ya está elaborada hasta el final de la cadena y lo que yo primero les digo es verifiquen el paper a ver qué es lo que hay ahí y si corresponde a lo que están viendo publicado con el paper, por qué pasa lo que el ejemplo de Tomostrasse por ejemplo, ellos, volviendo al ejemplo de Tomostrasse no puede ser que abra un periódico de su mismo país y salió esta vaina del globo y lo dulces su obligación es ir al estudio para verificar si es de una institución seria si hay personas, si hay un paper y con el titular del paper, de alguna manera verifica casi si lo que está diciendo el periódico es verdad pero, me parece compleja la aproximación porque, o sea, de lo que decía, ocurre de una manera más de desestructurar mi caso y es, y es un sencillo, o sea, vaya mal yo siempre digo que los científicos quieren hablar de los periodistas entonces cojan el artículo al final donde viene la discusión ahí en la discusión está todo casi la última frase del artículo es la primera del periodista y está generalmente en un lenguaje muy sencillo en la parte de discusión de los artículos de ciencia eso está por fuera del lenguaje científico y ahí está la noticia y si leen eso, más el resumen ya casi pueden armar una nota y, claro, ya si te vas a volver un periodista ultra especializado en astronomía que son públicas de astronomía y vas a publicar en revistas de divulgación de astronomía seguramente vas a tener que llegar a niveles de análisis de papers mucho más complejos pero en general lo veo de una manera mucho más sencilla la aproximación al paper pero sería chévere escucharlo ¿cómo está leyendo paper? ¿no sé vosotros? no sé, ¿te respondió? hay una pregunta no, que tengo la impresión pero es totalmente lejana y equivocada seguramente que en México, por alguna extraña razón el periodismo científico como que se refugió en la UNAM en las universidades se empezaron a crear desde ahí reflexiones y se han hecho intentos de periodismo científico más desde ahí que desde los medios propiamente en los medios en otros países, por ejemplo en Colombia el periodismo científico empezó a florecer más desde periodistas que estaban en los medios y casi que me parece que se empezaron a crear dos tradiciones una mucho más académica, reflexiva y con todas esas exigencias la otra más intuitiva y más diferente no sé, la verdad es como una, es una impresión puede ser, yo diría que el periodismo de ciencias es relativamente joven en México y tiene que ver esta cuestión, esta percepción de que nace la UNAM porque en la UNAM nacen muchos de los divulgadores de ciencia o sea, los astrónomos, sobre todo los físicos que empiezan a hacer comunicación de la ciencia pues son investigadores, la mayoría son de la UNAM y se crea esta dirección de comunicación de la ciencia la primera en la historia del país en la UNAM y es cierto, mucha gente que empieza a hacer cosas de periodismo venía de la divulgación de la ciencia de esta escuela más académica y muchos de los que hacen periodismo actualmente incluso son académicos, son investigados o estudiaron ciencia, vaya pero lo cierto es que ahorita justamente estamos intentando hacer esta conexión la red mexicana de periodistas de ciencia está buscando justamente hacer una mezcla entre los periodistas pues sin ninguna relación con la UNAM o con la visión más académica y los que han hecho este tipo de metodologías para intentar ver qué se está haciendo de periodismo de ciencia cómo se está haciendo y cómo se podría mejorar de hecho hay ya algunos, hay trabajos de investigación sobre, por ejemplo, cómo se está cubriendo la parte de medio ambiente en tal periódico y entonces la idea es que se junten tanto quien hace la investigación como quien está trabajando en esos periódicos para ver de qué manera esa investigación puede ayudar a mejorar las coberturas existe esta diferencia yo la verdad es que no la veo como un problema sino más bien como una ventaja de ver desde distintas perspectivas el periodismo y poder alimentarnos unos de los otros de hecho yo, por ejemplo, hice esta tesis pero yo trabajo como freelance en varios periodos haciendo el periodismo de ciencia y lo que me parece es que este trabajo un poquito más reflexivo nos está ayudando, por lo menos al grupo a los grupos con los que los compartimos a desde el mismo diseño de la historia pensar, reflexionar sobre ok, cuál sería la explicación que necesito tener en mi historia para que la historia quede clara o por qué esta hipótesis es necesaria o por qué esta evidencia es necesaria entonces, más allá de que efectivamente una persona ya con muchos años de formación y de experiencia en periodismo de ciencia dice, bueno, no tienen mayor dificultad lo cierto es que, por un lado para estudiantes es mucho más claro y le pierden más rápido el miedo a los papers como una fuente principal desde el inicio y por otro lado nos está sirviendo para pensar desde el mismo diseño de las historias cómo contar qué tipo de ciencia necesita cada historia es un poco como ver a la historia periodística desde su mismo esqueleto y saber en qué parte le vas a poner más más carnita y eso creo que solamente lo he podido entender mucho más al irme mucho más atrás al entender la estructura y al organizar de esta forma las coberturas periodísticas le dieron una pregunta que quisiera saber si en México o no sé si te referías a esto que voy a preguntarte con lo último que decías pero quisiera saber si en una experiencia en que el periodismo científico da un salto para trabajar en conjunto con los científicos para buscar más evidencia nueva es decir, por ejemplo tuvimos una experiencia en un público hace un tiempo al publicar una historia sobre si la titulación en las zonas pobres mejoraba la calidad de vida de la gente entonces a la hora de entrevistar a algunos expertos decían bueno, no, para hacer esa conclusión no es tan sencillo tendrías que crear una metodología que es muy compleja que tomaría un año no podemos hacer ese trabajo entonces a partir de ahí han surgido de hecho tenemos varias experiencias en las que queremos hacer eso pero tal vez que cómo recoger evidencia tal vez hacer un trabajo en conjunto ¿hay algo de eso en México? no, no que yo sepa no que yo sepa en mi experiencia personal lo que sí ha pasado bueno, me pasó una vez quería hacer un reportaje sobre cómo podríamos pensar una ciudad la planeación urbana de una ciudad si lo pensáramos en un ruralismo vivo o sea, qué similitudes y qué posibles analogías podría haber para plantear diferentes estrategias de planeación y nadie había o sea, no había nadie en México que se especializara en eso entonces cuando busco el rastreo en físicos, químicos o sea, ecólogos gente que podría tener alguna respuesta les pareció como que era un tema sujeto a investigación y entonces crearon una línea de investigación que es un juego como ver a la ciudad el mundo organizó un libro y se hizo un libro y todo de hecho me invitaron como autora para plantear un poquito por qué surgió esta idea creo que es una buena forma desde que del periodismo que no sea simplemente que la fuente del científico es el que marca la agenda marca la pauta marca lo que se tiene que contar sino que a veces el mismo periodismo puede llevar la agenda hacia una nueva investigación voy a convertir mi comentario en pregunta no me pareció interesante que tu manera de digamos tu lista que era como explicación que hablaba en muchos de los artículos mexicanos esa sí podría ser una lista gente para entregarle a los periodizadores a decir hey tú tienes que responder estas seis temas de cada paper pero mi comentario que se puede volver en pregunta es definitivamente discusión abstracta o que podemos formar un artículo breve sobre ese estudio pero mira que los científicos de datos ya están desarrollando algoritmos que pueden escribir notas de periodismo científico porque saben que es fórmula y fácilísimo de verificar tal como hay que lo resultan jugando con escribir notas automáticamente ¿no? entonces mi pregunta sería ¿cómo podríamos exigir a nuestros periodistas jóvenes o alguien que recién empieza a escribir sobre la ciencia en vincular por lo menos tres otros estudios no sólo mencionar uno de dulce sino establecer el contexto científico exigibles entonces preguntar ¿cuáles otros podríamos exigir a los a los periodistas? efectivamente creo que no estamos pensando en la nota ¿no? en el artículo digamos de no sé una o dos cuartillas sino en reportajes y entonces la idea es que no solamente estén estos elementos que digamos que son la parte más científica la parte más plural ¿no? sino que respondan ciertos intereses ciudadanos entonces de cualquier tema ¿no? de la tele un poco ¿por qué importa? ¿no? esto es ¿por qué a la gente tendría que importarle estos elementos y entonces no es solamente irte con un paper sino saber qué tipo de preguntas de hecho esto como se ve realmente es una tabla donde hay preguntas regidas por el interés ciudadano ¿no? que pueden ser respondidas con ciencia pero también con anécdotas escenas pero también con otras cartas especializadas por eso aquí puse fuentes porque no es solamente un paper sino es la exploración en literatura científica y también personas y también no solamente investigadores sino también gente común que esté siendo afectada por estos problemas porque la idea es centrar las historias en los intereses ciudadanos al final es pensar que el periodismo responde a la gente ¿no? al interés público y los reportajes de ciencia tendría que tener no solamente la ciencia sino también todos los elementos que nos permiten mostrar el interés público de esas historias y no sé si un robot lo puede hacer ¿no? y por otro lado creo que desde el mismo diseño de la historia las preguntas creo que mucho más más allá de lo cotidiano o más allá de lo que está en el horizonte creo que puede dar muchas más investigaciones más originales por ejemplo bueno les decía esto ¿no? cómo ver una ciudad como un organismo vivo que podrían salir muchas historias periodísticas de ahí y también recuerdo otra que era como hay paralelismos entre la forma en que desaparecen las lenguas a cómo desaparecen las especies ¿no? entonces ese tipo de preguntas creo yo que parten desde aquí ¿no? de reflexionar sobre qué tipo de historia puedes contar creo que puede obligar a pensar en más fuentes y también en cómo jalarlo hacia el interés ciudadano pensar en qué problemáticas sociales virtuales pueden ser respondidas desde la ciencia y que le importe a la gente ¿están preguntando preguntas de Juan Pablo y Marisa? no Marisa también gracias 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 en Ecuador no se hace mucho pero que no se me explico casi nada ¿cuál sería tu recomendación como para empezar porque justo hemos tenido esta discusión en que cada vez nos gustaría hacer algunas cosas pero no sabemos mucho por dónde empezar ¿qué no recomendarías tú para empezar? gracias me parece interesante lo que decía Pablo como de comentar algunas dificultades y experiencias de quienes usamos muchos papers y no nada y reseñamos bastantes papers y había algunas cosas que me parecieron interesantes la primera no tener o no poder tener una visión más amplia de las investigaciones porque si bien es que este paper tiene una metodología y simplemente tiene un resultado interesante siempre un paper tiene otro paper que puede decir absolutamente lo contrario y entonces cuando ya entran más al mundo a los papers a veces y en nuestro caso a un público especializado que no tiene su sentido que te describe oye pero ya salió el otro que dice lo contrario entonces también yo creo que en ese sentido nos hay algo por trabajar y quizás por crear una base de datos que nos permita a nosotros poder tener una mayor seguridad cuando publiquemos papers eso es lo primero lo segundo me parece interesante es en ese momento establecer un poco la diferencia entre el ámbito de investigación de los científicos de fuera y los nuestros porque tenemos mucha gente haciendo investigación acá tenemos la Amazonía la pelita es dulce de los científicos y también tenemos ahora nuestras propias instituciones haciendo investigación sobre causas en fin en el caso de la palma muchos de los estudios han venido de indonesia y ahora que se están haciendo hay cosas muy interesantes sobre si es posible reforestar si en verdad está afectando o no entonces me parece que justamente en esa idea de mapear y tener distintos puntos de vista de papers algo podría ser interesante y lo tercero tiene que ver también con la propia cercanía que podemos tener con los científicos justamente por la diferencia de opiniones que puede haber con un paper sin olvidar que los científicos también tienen su propia agenda y los institutos y las instituciones tienen su propia agenda el hecho de que sean científicos no los exime de que haya un contexto político un financiamiento y también cómo podemos tratar eso y no compartir eso de la ciencia en objetivos sino dar un peso también político sobre todo a nosotros que nos toca vivir en esos espacios donde está haciendo investigación científica como comentario para reflexionar ¿cómo es una aproximación personal que te mandaron un democrático a ese paper que te sacra a publicar en un investigador de brasileños ¿cómo miras tu personal en el paper? Mira, yo ya no los he estado viendo tan seguros seguido más hasta Alexa y la veo sufrir hemos tenido por ejemplo le voy a pasar al libro pero por ejemplo solo para dar una cosa en la que sufrimos y yo sufrimo con Alexa en el caso del avance de la manifestación en Centroamérica porque tú ellas en el paper tenías unas cifras pero en realidad en el paper presigías hacer un cálculo con una fórmula que tenían entonces en verdad ni siquiera leyendo el paper y entendiéndolo podías tener en verdad la cifra pero luego estaba relacionado a drogas en verdad o sea podías tener la cifra de la droga pero eso no te daba realmente el contexto del que estaba pasando en Centroamérica cuando se te mandaron este interés no te digo que es el de narco ganario o narcotánano entonces por eso me parece interesante que hay varias cosas como para empezar a expandir además otra vez aquí yo sigo la misma metodología del que tú dijiste o sea empiezo por el abstract la discusión pero yo en realidad me leo todo el paper me leo todo la metodología la parte de discusión me leo todo pero es un poco por el temor de que es un tema tan complicado que siento que tengo que entender todo y cuando son muy difíciles son más sencillos pero hay algunos que son súper complicados entonces yo digo tengo como un staff de asesores por temas entonces llamo a un biólogo porque una cifra no me sale y dice que hay un cálculo al final que yo jamás voy a entender entonces llamo he llegado a hacer como cálculos hasta llegar al número y decir ay ese es el número exacto de algo y que ha sacado de este lugar para no decir cualquier cosa pero básicamente cuando estoy como sobre la marcha es abstract discusión ¿no es cierto? compulsiones y una entrevista con los temas más complicados con las preguntas que tengo sobre el paper al científico yo veo que el periodismo científico como lo contaste ahora es un poco reactivo primero está la ciencia y luego el periodismo en el tiempo o sea primero se publica el paper y aparte el paper se hace el periodismo pero hay casos también en los que van paralelo y quería preguntarte como en esos casos cuáles son los retos que tienen los periodistas se me ocurren digamos el último acceso son los papers nada más debe ser un enredo porque la ciencia no es abierta no es libre etcétera y también otro paréntesis mencionar que hay una fuente muy interesante y son los papers retractados que yo creo que todos los papers retractados son una fuente de noticias mientras que todos los papers publicados no entonces eso es para tenerlo presente yo iría por las universidades como una posibilidad para que los mismos jóvenes puedan ver que existen las universidades donde se imparte periodismo que puedan ver que existen la ciencia como fuente de trabajo que puedes vivir de eso yo sí creo que puedes vivir de eso si se diversifica la profesión yo personalmente tengo que diversificarme y estoy haciendo desde televisión radio comunicación organizacional etcétera para poder sobrevivir pero creo que es que es factible porque es justamente eso hay muy pocos y entonces la chamba que sale el trabajo que sale se puede repartir entre pocas personas o sea eso todavía te permite hacerte de un nicho que puede pues empezar a crecer con el tiempo los mismos estudiantes que vayan redentrándose ellos mismos hacer pitch proponer historias sobre todo quizás para empezar a medios internacionales que están interesados en que haya un periodista de ciencia en Ecuador y que no lo tienen entonces yo diría desde un curso por internet o una formación dentro de las universidades para que los mismos jóvenes vayan adquiriendo ciertas herramientas que les permitan proponer historias a algunos medios incluso medios locales y que los mismos medios vayan viendo a la ciencia y no necesariamente que tenga etiqueta ciencia como decía ayer Alemso simplemente un tema de salud pública pero desde una discusión desde la ciencia que no está en los medios y quizás podría apuntar a ver el problema de manera distinta eso creo que podría ir generando cuadros que con el tiempo pueden ser formalizados como un grupo de periodismo de ciencia y creo que al final yo estoy muy convencida de que las asociaciones sirven y sirven muchísimo para conocernos pero también para hacer alianzas para hacer trabajo colaborativo entonces por ejemplo en la red mexicana buscamos cuando estamos abiertos a gente de otros países que estén interesados en el periodismo de ciencia y entonces pues las discusiones y todo lo que hacemos se comparten con gente no necesariamente de México y eso puede ayudar a que la gente interesada en otros países se empezara a hacer periodismo de ciencia pues lo pueda llevar a su país o lo poco que se pueda aprender ahí pues también está Argentina también está en Chile también está en Colombia tiene su asociación que son pequeñitas pero que la idea es que podamos hacer algo más regional y ya se me olvidaron los otros bueno voy a decir algo sobre la dificultad de lectura creo que sí quizás vuelva a lo mismo efectivamente puede haber una forma ya muy de cada quien para aproximarse a los papers esto no es para nada una una única propuesta yo creo que hay muchas más propuestas para adentrarse creo que eso está muy pensado para el estudiante que tiene un miedo un pavor a la ciencia que ni siquiera se ve como periodista de ciencia porque alguien le dijo que tiene que leer papers para eso y que están la mayor parte de ellos indescifrables entonces simplemente porque no quieran porque ven eso como una limitación muchos de ellos se van por otras fuentes un poco más light diríamos y la ironía es que el periodismo de ciencia muchas veces se le ve como light como lo último en los periódicos las acciones de ciencia que si no están un día en la radio no importa porque ciencia no importa entonces la idea es que se vuelva también la forma de cómo incorporamos la ciencia como parte de la coyuntura y como parte de las historias periodísticas de cualquier tema independientemente de que se llame ciencia o no y finalmente la parte de antes esto parecería que es primero el paper y luego el periodismo primero la ciencia y luego el periodismo no, en realidad muchas de las veces bueno, muchas de las veces incluso no hay un paper de por medio sigue habiendo muy buena historia periodística la idea aquí es como está aquí justamente esto es periodismo esta es la parte periodística y estas preguntas es la que te obligan a saber incluso si necesitas un paper ¿no? o sea porque desde el mismo planteamiento de la historia creemos aquí que está obligándote a pensar qué fuentes consultar y qué parte de esas fuentes valen o no la pena para tu historia es un poco ser totalmente independiente justamente ponerte poner una línea referente a los científicos como únicas fuentes y como las personas que van a dictar la historia aquí es al revés aquí es mi historia es mi historia periodística y yo decido en función del menú y la diversidad de fuentes qué me sirve o no para contar entonces creo que es al revés creo que lo primero es el periodismo y el periodismo me dicta qué ciencia necesito para contar la historia muchísimas gracias gracias gracias